En 2018 la tasa de mortalidad perinatal fue de un 4,2 por cada mil nacidos según el INE, una cifra que no destaca por su volumen, sino por el dolor que generan las mujeres y en sus familias afrontar lo que se denomina duelo perinatal. Es un proceso, como dice la palabra duelo, muy doloroso. Desde el primer minuto en el que tú ya te has quedado embarazada, para ti es tu hijo o es tu hija y entonces ya forma parte de tus ilusiones, de tus expectativas, de tu futuro de vida y el hecho de que ese bebé no lo puedas tener en brazos, de que ese bebé no lo puedas vivir, que estar con ese bebé, pues es un dolor muy grande. Y luego por otra parte también hay una pérdida, hay un dolor que es el de la incomprensión de la sociedad, es decir, es un duelo que no se permite expresar. Elena Martínez presidía la asociación Ale de Vida hasta su disolución hace poco tiempo, una organización que surge a raíz de su experiencia personal y que significó un espacio de acompañamiento a las mamás y a las familias que pasaban por esta situación. Siempre hay mucho dolor y mucha necesidad de sentir legitimado ese dolor. Las pérdidas tempranas no están legitimadas, es como que uno tiene que pasar por encima, no pasa nada, después vendrán otros. Las pérdidas tardías generan mucho shock en los familiares, en el entorno, hasta en los que iban a ser los que han sido los abuelos, no saben cómo enfrentarse a esa situación. Entonces las madres normalmente lo que demandaban era poder hablar de eso, poder expresar lo que sentían. Las enfermeras tienen un papel fundamental. No solo comprenden la situación, les apoyan y les asesoran en los procesos que están viviendo. También intentan evitar mayor dolor por la incomprensión de parte de la sociedad. Un calor que sigue si la mujer vuelve a quedarse embarazada, cuyo seguimiento es más personalizado. Atenciones enfermeras que se han perfeccionado gracias a la formación, la vocación y los grupos de apoyo. Nos ha permitido que el acompañamiento sea más adecuado, más efectivo. Esa inquietud que yo tenía y creo que muchísimas matronas tenían en los últimos años hemos podido encauzarlo y sobre todo saber cómo actuar de una manera más profesional y más formada. Desde el Colegio de Enfermería de Alicante se llevan numerosas acciones para acompañar y visibilizar el duelo perinatal. Creemos que se le debe de hacer, aparte de hacer cursos de formación, que se deben de hacer todo tipo de cosas para intentar que en la prensa también salga y que esto no sea una cosa de oscurantismo ni algo que no se deba de nombrar. Creo que tenemos en la sociedad un poco de tabú con la muerte y muy en concreto con el tema del duelo perinatal. Cada vez con el trabajo de todos, padres, madres, matronas, enfermeras, ginecólogas, sobre todo se está abriendo un poco más el campo para poder legitimar ese duelo. Incorporar también las pérdidas por interrupción voluntaria de embarazo porque alguna atención también tuvimos y vimos que eso está aún menos legitimado porque que sea una interrupción voluntaria no significa que no haya un proceso de duelo. Las matronas, entre todas sus funciones, también detectan si es un duelo normal o patológico, para si es este último caso derivar a otros profesionales. Aunque cada madre y cada pareja lleva el proceso de manera diferente, el dolor es común en todos los casos y el apoyo y la comprensión, vital para superar un dolor que, como su propio nombre indica, duele. Gracias.